Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les traigo a compartir mi nueva mezcla de Estello Rose Gold. Voy a estar utilizando este glitter en tono rosa claro. Es un glitter muy bonito. Este glitter yo lo compré en Michael. Es un tono hermoso, me encantó. Estoy enamorada de este glitter. Y vamos a estar utilizando media cucharadita de este glitter para empezar a hacer la mezcla. También voy a estar utilizando esta otra colita de sirena un poquito más chiquita. Voy a estar utilizando cuatro empujadores de cutícula con este glitter. Y la verdad me encantó esta combinación de rosa con blanco. Se me hizo una mezcla muy bonita. Aparte se presta muy bien para esta temporada navideña por lo brillosa que quedó. Y también voy a estar utilizando este otro glitter dorado. Vamos a estar utilizando dos empujadores de cutícula con este glitter. También le estaré aplicando este otro glitter en tono plateado. Solamente voy a estar utilizando una cucharadita. Y también le voy a estar aplicando este otro glitter blanco. Y ya por último voy a estar utilizando dos cucharadas de acrílico cristal. Aquí solamente voy a batir muy bien para que quede bien mezclada toda la mezcla. Ahora vamos a ver cómo queda destello rose gold ya aplicada en la uña. Cuando vayan a aplicar este tipo de mezclas pues tan cargadas. Yo les recomiendo que cuidadosamente traten de cubrir toda la uña para que no nos queden espacios vacíos. Y pues que luzca mala la mezcla. Que se aprecie mucho mejor. Y vean qué bonita se mira. Ay no, esta mezcla me encantó. Pienso yo que me superó ya la mezcla blanca que hace tiempo les estuve compartiendo. Se me hizo una mezcla muy tierna. Muy brillosita. Y ya prontito les voy a estar compartiendo un diseño con esta mezcla. Espero les guste. Y así es como ya nos va quedando. Ya solamente aplico la última perlita para dar el terminado ya a la uña. Brilla muchísimo. Y así es como queda. Aquí les muestro más mejor cómo luce. Y también les voy a estar compartiendo este diseño. Aquí les voy a estar compartiendo una parte. Este diseño yo lo estuve haciendo hace unos días. Pero ya prontito se los voy a estar compartiendo en mí el video. Espero que les haya gustado mi mezcla. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.